Bien camarada, por aquí, vamos Buena suerte camaradas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es un AMG-42! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡En la estación de tren! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Abran fuego! ¡Aseguren la comisaría, camaradas! ¡Un AMG-42! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Farsistas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Maten a esos fascistas! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Tropas alemanas! ¡En la planta de abajo! ¡Banco izquierdo! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Farriba! ¡En la segunda planta! ¡Farriba! ¡Farriba! ¡Infantería enemiga! ¡En la primera planta! ¡Farriba izquierdo! ¡OOO, Antonio! ¡Tropas alemanas! ¡En los dos! ¡Arriba! ¡Farriba! ¡ 결ap! ¡Farriba a sixt, favor! ¡izada el一個! ¡No! ¡D anyway! ¡Farriba! ¡ mole! ¡Farriba! ¡Farriba, Wattenay! ¡Te parece un examen! ¡Yeah! ¡Cubrenme mientras recargo! ¡Cubrenme hasta la fruta! ¡Suscríbete al canal! ¡Deténganlo a toda costa! ¡No volveremos a perder esta posición! ¡Sueve cargando! ¡Infantería enemiga! ¡Bascistas! ¡Justo al lado de ese camión! ¡Por nuestro plan para izquierda! ¡Infantería enemiga! ¡Al cueste! ¡Son los fascistas! ¡Al otro extremo de aquellos barriles! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Los tengo! ¡Abronistas! ¡A escaping! ¡Ahh! ¡A Alemanes y Castellanos! ¡Granada! ¡Al comienzo! ¡Granada enemiga! ¡Infantería敵iga! ¡Cerca del camión! ¡Aquí está! ¡Hetado a uno! ¡Hetado a uno! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Alturante! ¡Hetado a uno! ¡Hetado a uno! ¡Tropas alemanas! ¡Primera planta! ¡La estación de tren! ¡Hazgan fuego! ¡Gol! ¡Una granada alemana! ¡Corran! ¡Infantería enemiga! ¡Son los alemanes! ¡Junto a ese vagón de allí! ¡Por el suroeste! ¡Granada! ¡Acubierto! ¡Son los alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Oh, man! ¡Venga a recargar! ¡Infantería enemiga! ¡En la primera planta! ¡Planco izquierdo! ¡Alemanes! ¡Planco oeste! ¡Granada a cubierto! ¡Infantería enemiga! ¡Granada alemana! ¡Largo! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Se levanta de abajo! ¡Maten a esos fascistas! ¡Granada enemiga! ¡Súbrenme! ¡Súbrenme! ¡Planco al sureste! ¡Facil! ¡Use sus popas adhesivas para inutilizar el tanque del sureste! ¡Infantería enemiga! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Facil! ¡Facil! ¡El tanque está al sureste! ¡Mejor tú que yo, fascista! ¡Infantería enemiga! ¡Primera planta! ¡Abran fuego! ¡Infantería enemigo! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de este vagón abierto! ¡A la frente! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Las tropas enemigas salen al descubierto! ¡Al sureste! ¡Recargando! ¡Son los alemanes! ¡Cerca de ese vagón abierto! ¡Al sureste! ¡Tropas alemanas! ¡Detrás de las cajas de suministros! ¡Al este de nuestra posición! ¡Se va! ¡Debe recargar! ¡Vamos! ¡Bash! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fascistas! ¡Cércate esos cajones! ¡Justo al frente! ¡Sigan avanzando! ¡Comunisten! ¡Una granada alemana! ¡Horra! ¡San y grita! ¡Sos fascistas! ¡Estén por los cajones de suministros! ¡Al este de nuestra posición! ¡Hay otro punto fuerte enemigo al este de la comisarría! ¡Se acabe con él! ¡Tomas alemanas! ¡Derriba en la segunda planta! ¡Ametralladora enemiga al este! ¡Elimínela! ¡Van a morir! ¡Viva! ¡Snell! ¡Legas de mi! ¡Ich muss abranen! ¡Dauer! ¡Bein mir bleiben! ¡Es dume hemmig! ¡Geb! ¡Horra! ¡Viva! 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 ¡Cerca de ese vagón abierto! ¡Por el Noreste! ¡Son los Alemanes! ¡Cerca de ese vagón abierto! ¡Corre el noroeste! ¡Son los fascistas! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Acaben con ellos! ¡Son los fascistas! ¡Junto a ese vagón de allí! ¡Corre el noroeste! ¡No se aleje de mí! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de ese vagón abierto! ¿De la dificultad es el piso de otra vez? ¡Claire ante! ¡Elímínelas! ¡Viverla! ¡No se aleje de mí! ¡Bien! ¡Infíjtele! ¡No se aleje de mí! ¡No! ¡No se aleje de mí! ¡No se aleje de mí! ¡Eleje de mí! ¡Nel! ¡No, no! ¡No es el primer paso! ¡Fuey! ¡Alemanes! ¡Al otro lado de los sacos de arena! ¡Al este de nuestra posición! ¡Ya, ya! ¡Póngase a cubierto tras ese muro derrumbado! ¡Granada alemana, largo! ¡Es una MG-22! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de ese muro derrubado! ¡Al noreste! ¡Alemanes! ¡Al noreste! ¡Alemanes! ¡Al noreste! ¡Dima, a cubierto! ¡Infantería enemiga! ¡La Dereaanco, es deconsturgo! ¡Al norevo a Estados Unidos! ¡Franco izquierdo! ¡Communista! ¡O nada me ha dicho! ¡Es histórico! ¡Diva! ¡Cúbreme mientras recargo! ¡Granata enemiga! ¡Granata enemiga! ¡Oben im ersten Stock! ¡Er braucht Hilfe! ¡Er wurde getroffen! ¡Granata enemiga! ¡En la primera planta! ¡Ranco izquierdo! ¡Granata enemiga! ¡Riva! ¡Es un ANP 42! ¡A leste de nuestra posición! ¡Tropas humanas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Riva! ¡En la segunda planta! ¡Granata enemiga! ¡En la segunda planta! ¡Granata enemiga! ¡En la segunda planta! ¡Granata enemiga! ¡Oh!Experto enemiga! ¡Cherky! ¡Ha cubierto! ¡Lo tengo! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Marabonen! ¡Son los alemanes! ¡Junto a esos sacos de arena! ¡Al surreste! ¡Aliosa! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Es una ametralladora! ¡Es una MG42! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Avancen! ¡Cuidado! ¡Granata enemiga! ¡Aquí! ¡Consen! ¡Alequishen! 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 ¡Údame mientras recargo! ¡Alequishen! 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 ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Al surreste! ¡Nicolai! ¡Ha cubierto! ¡Busquen cobertura! ¡Alequishen! ¡Fogos de combate! ¡Alequishen! ¡Cuidado! ¡Granata enemiga! ¡Alequishen! 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 ¡Bien hecho, camaradas! ¡Con eso deberíamos habernos encargado de ellos de momento! ¡Seguro que vuelven en un par de horas! ¡Volvamos a la comisaría! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!